Bueno, este es el título que ya os lo he comentado. Entonces, para empezar a entrar en tema, vamos a decir cuatro detalles anatómicos de lo que es la glándula mamaria. Como sabéis, la glándula mamaria consta de unos 10-20 lobulillos mamarios que a través de ductos van a confluir a lo que es la areola y el pezón. ¿Vale? Luego hay más detalles anatómicos, pero este en sí es la estructura de una glándula mamaria. Sin embargo, para un cirujano, lo importante realmente o una de las cosas más importantes son los medios de sujeción de la glándula mamaria. Por detrás sabéis que a nivel posterior la glándula está sujeta a lo que es la fascia del pectoral mayor, mientras que a nivel anterior está sujeta a la piel a través de los ligamentos de Cooper. Por lo tanto, cuando tengamos que hacer remodelamientos o procedimientos oncoplásticos, precisaremos de seccionar estos medios de sujeción para movilizar la glándula. Igualmente importante es la irrigación, porque claro, si hacemos resecciones, tenemos que saber el tejido que nos va a quedar, de qué arteria va a depender. Entonces, la más importante de ellas es la mamaria interna, que es la rama de la subclavia. Luego también tenemos las ramas de la arteria axilar, concretamente la mamaria externa, que es la más relevante, con un aporte de un 30% a los cuadrantes externos. Y con un aporte mínimo, ramas de la arteria aorta-torácica, representadas por las intercostales. No voy a entrar en el drenaje venoso, pero bueno, lo tenéis aquí. Y saber que la inervación viene representada por los nervios intercostales del segundo a sexto, que eso es la extensión que tiene la glándula mamaria. Por eso es la inervación por estos nervios. Es muy importante el drenaje linfático, especialmente cuando hablamos de cáncer de mama, porque como todos sabéis, la mayor parte va a drenar a la axila. Y está muy relacionada la cirugía de la mama con la cirugía también de la axila. En un 25% también puede haber un drenaje a glándulos de la mamaria interna. Aquí veis los ganglionares de la axila. Vemos un nivel inferior, representado por tres grupos, uno lateral, uno posterior y uno anterior. Esto correspondería al nivel 1 de B. Estos grupos van a drenar a un grupo central, que sería el equivalente al nivel 2 de B. Y por último, en un nivel 3 de B, tenemos los ganglios más apicales. Estos para la cirugía de mama no los tenemos que resecar. Actualmente, cuando hacemos un vaciamiento, únicamente resecamos los niveles 1 y 2 de B. Otra imagen que representa lo que es el drenaje linfático de la mama. Pero claro, para actuar o hacer cirugías, no tenemos que tener un diagnóstico de una patología. ¿Y qué medios tenemos? Pues la mamografía, que como sabéis es el bote estándar. Es una muy buena técnica, es muy específica, y es una buena técnica para el cribado poblacional, para valorar lesiones cálcicas y glándulas que tengan un componente adiposo importante. En cambio, la ecografía sirve muy bien para valorar lesiones nodulares palpables o que sean muy focales. Por último, tenemos la resonancia, que es una prueba muy sensible, que tiene sus indicaciones bien establecidas, pero que al ser tan sensible, tiene una tasa de falsos positivos relativamente importante. Por eso hay que hacerla en los casos que tiene su indicación. Todas estas pruebas se estatifican en base a la clasificación de Virras, la clasificación radiológica, que va del 1 a 5. 1, 2 y 3 es benigno, y 4 y 5 es potencialmente manigno. Por lo tanto, los grados 4 y 5 van a precisar de una biopsia, mientras que 1 y 2 no van a precisar de mayores intervenciones, y el grupo Virras 3 precisarán o de un seguimiento o bien de una biopsia. Aquí vemos una imagen de un carcinoma lubulillar en una mamografía, el mismo carcinoma lubulillar, pero en una ecografía, y por último, un carcinoma ductal infiltrante en una resonancia. Si agrupamos la patología benigna en tipos de los que hay que operar, no hay que operar y a veces hay que operar, tenemos esta diapositiva. Entonces, grosso modo, vemos que hay algunas patologías benignas que ni hay que tocarlas ni hay que hacer seguimiento. Por ejemplo, los quistes simples, a veces hay que apuncionarlos cuando dan molestias, pero en general no habrá que intervenirlos. Las mastitis tienen tratamiento médico con antibióticos, por lo tanto no hay que operarlos, así como hiperplasia sin atipia. En algunas ocasiones habrá que operar alguna patología tipo lipoma, aunque básicamente es por un tema estético. A veces, cuando están cerca del plano muscular, pueden dar molestias. Los firoadenomas, cuando pasan de cierto tamaño, especialmente cuando sobrepasan 3-4 centímetros, o cuando la paciente lo pide por cancerofobia. Nódulos interminados que precisan de una valoración para saber si es benigno o maligno, etc. Problemas relacionados con prótesis, bueno, aquí tenéis un listado. Los que sí que habrá que operar, aun siendo patología benigna, serán los filodes benignos, ¿vale? Porque como ya sabéis, crecen a expensas de lo que es la glándula mamaria y por lo tanto, si cogen un volumen importante, cuando los resecamos, dejan un defecto estético que no podemos tolerar. Por lo tanto, siempre hay que operar los tumores filodes. Y también los papilomas, que como ya sabéis, es la primera causa de telorragios. Existe un subgrupo que son las lesiones B3B, lesiones también llamadas premalignas, ¿vale? Que son lesiones que tienen células atípicas. No se pueden considerar carcinomas, pero tienen estas células y por lo tanto se postula que hay que intervenirlas. Aunque eso está un poquito en el entredicho, especialmente en el caso de la tibia de pitilio plano y el carcinoma lubriar in situ, donde algunos autores postulan que se puede hacer seguimiento también. Pero sin duda, el caballo de batalla es la neoplasia de mama. La neoplasia de mama no es una enfermedad, sino que, como bien dijo Carlos Caldas, son 10 enfermedades como mínimo, ¿vale? Y esto es así porque cuando miramos la clasificación histológica de la OMS, esta es la del 2003, pero es igual, se va repitiendo a lo largo de los años. Vemos que hay un listado infinito de carcinomas de mama. Esta clasificación, que es muy laboriosa, nos aporta más bien poco. Sí que sabemos que hay algunos subtipos que son más o menos agresivos, pero, por ejemplo, no nos determinan qué tipo de tratamientos vamos a tener que hacer a posteriori. Por eso, en un intento de hacer algo así más ligero y más útil de cara al tratamiento, se hizo un estudio ya en el año 2000, si ya han pasado unos cuantos años por Charles Perú, que lo que se hizo es estudiar a ver qué genes expresaban los distintos tumores de mama. Y con esto se consiguió clasificar los tumores en distintos clústeres. Bueno, inicialmente había bastantes subgrupos, pero aquí veis, según la expresión de genes, o sea, cuando expresan los genes se ve en rojo, según la expresión de los genes, había básicamente 4 o 5 grupos de tumores, de tumores de mama, independientemente del tipo histológico. Y esto es lo que usamos hoy día. Estos subgrupos son lo que llamamos luminal A, luminal B, bueno, luminal B que tiene ER2 positivo, el ER2 puro y el triple negativo. ¿Qué es esto? Los subgrupos, el subgrupo luminal, son los tumores que expresan receptores hormonales positivos. Esto es una expresión de más del 1%. Los luminales A tienen un índice de proliferación bajito, por debajo del 14%, mientras que los luminales B tienen un índice de proliferación por encima del 20% generalmente. Entonces, luego hay un subgrupo que se llama ER2 puro, los que expresan el receptor de ER2, y por último, los que no expresan ningún tipo de receptor, que son los triple negativo. Ni receptores de estrógenos, ni progesterona, ni ER2. Estos dos últimos siempre se relacionan, o casi siempre se relacionan con un índice de proliferación muy elevado, son los más agresivos, el ER2 y el triple negativo. Pero claro, en la práctica clínica, estudiar genéticamente cada tumor, eso es inviable, económicamente y ahí no, eso es imposible. Entonces, tenemos que hacer algún tipo de extrapolación, por eso usamos la inmunohistoquímica, ¿vale? Es decir, la inmunohistoquímica extrapola la expresión de los genes en base a las extinciones histológicas que aquí vemos con técnicas de hibridación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto sería un luminada, ¿por qué? Porque vemos que las células captan cuando hacemos una adicción especial para receptores de estrógenos, de progesterona, pero no captan cuando hacemos un estudio del ER2 y vemos que tienen un CAI, un índice de proliferación, bajo. Lo mismo sucede con el luminal B, ¿vale? En este caso tenemos lo mismo, pero con un CAI más elevado. En cuanto al ER2, sí que es verdad que pueden tener receptores hormonales positivos, pero el ER2 puro propiamente va a tener receptores hormonales negativos y en cambio el ER2 amplificado o el ER2 positivo, como veis abajo a la izquierda, y un CAI casi siempre alto. Y el triple negativo lo que veremos es un CAI alto, pero sin embargo, los receptores hormonales no van a captar ni tampoco el ER2. Entonces, estos son gráficos de la oncoguía, básicamente porque dependiendo del subgrupo y del estalío, pero dependiendo del subgrupo vamos a tener que hacer un tratamiento u otro, ¿vale? Dejando de lado la cirugía, que como ya sabéis es el tratamiento más curativo en el cáncer de mama, sabemos que los luminales, los tumores tipo luminal, van a precisar de hormonoterapia, ¿vale? Esto seguro, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los luminales A irán a cirugía más hormonoterapia, ¿vale? Los luminales B, generalmente también, sobre todo si son de un tamaño más bien bajo, por debajo de 2 centímetros. En algunos casos, si hay afectación ganglional al inicio, al diagnóstico, o en tamaño tumoral elevado, entonces habrá que, se podrá hacer neoadjuvancia, quimioterapia neoadjuvante, pero en general, grosso modo, será cirugía y hormonoterapia. Bueno, en el ER2, en cambio, tenemos un tratamiento específico también, que son los anticuerpos monoclonales, ¿vale? Generalmente, en el ER2, si el tamaño tumoral es bajito, pues haremos cirugía conservadora o cirugía de entrada, más tratamiento adyuvante con anticuerpos monoclonales. Pero, si el tamaño es un poquito más elevado, entonces habrá que hacer quimioterapia neoadjuvante, más tratamiento con anticuerpos monoclonales. Y, en cambio, en el triple negativo, nos quedamos sin tratamientos. ¿Por qué? Porque no tiene receptores hormonales, por lo tanto, no podemos hacer hormonoterapia y tampoco tiene el ER2 positivo, por lo tanto, no podemos hacer tratamiento con anticuerpos, ¿vale? Entonces, solo nos quedará la quimioterapia, bien sea neoadjuvante, antes de la cirugía, o adyuvante. En resumen, tumores tipo luminal con receptores hormonales positivo, tendrá que hacer hormonoterapia, generalmente cinco años. Con tamoxifeno, si son premenopáusicas, y con inhibidores de la aromatasa, en este caso he puesto el letrozol, si son posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque el aporte principal de hormonas en las pacientes posmenopáusicas va a ser el tejido graso o perigérico. En las pacientes que tengan tumores tipo ER2 positivo, podremos hacer una neoadjuvancia con pertuzumab más quimio, o adjuvancias con trastuzumab, perdón, y quimioterapia. Y en cambio, los tumores triple negativo, pues nos quedará hacer, aparte de la cirugía, tratamiento con quimioterapia. Y entrando en la cirugía de la mama como tal, tenemos aquí resumido lo que podemos hacer a nivel oncológico. Es sencillo, en la mama podemos hacer o tumorectomías, que es la cirugía conservadora, o mastectomías, que es cirugía más amplia, como ya sabéis. En cambio, la cirugía de la axila básicamente comprenderá la técnica del gangue centinela, la biopsia del gangue centinela y el vacimiento auxilar. Pero en realidad, la cirugía oncológica de la mama comprende todas estas técnicas, pero obviamente no podemos entrar en detalle. Pero aquí se incluye en la ocoplastia, cuando hacemos resecciones de más del 20% de la glándula, o reconstrucciones con prótesis, con tejido autólogo, etc. En cuanto a la cirugía conservadora de la mama, hay que saber que sí que es la tumorectomía, pero siempre va a ir ligada en general a radioterapia. Es decir, no podemos hacer cirugía conservadora sin radioterapia. La cirugía conservadora comprende más o menos el 80% de toda la cirugía, o de todo el volumen de las cirugías de una unidad de patología mamaria, más o menos. Y únicamente elegir esta técnica dependerá de la relación entre el tamaño tumoral y el tamaño de la mama. Por ejemplo, si tenemos mucha glándula, entonces podemos hacer grandes resecciones a pesar del tamaño tumoral y podremos asegurar un resultado oncológico y estético correcto. Además, en algunos casos podemos hacer quimioterapia en adyuvante para disminuir el tamaño tumoral y hacer cirugías conservadoras en un segundo tiempo. Estas son las contraindicaciones de la cirugía conservadora. He hecho algunas modificaciones. Veis que, por ejemplo, en las gestantes está contraindicado por la imposibilidad de hacer radioterapia. Lo mismo sucede en los casos en los que el margen es positivo en la restricción. Es decir, haces una tumorectomía, te sale afectado, haces una ampliación de márgenes, te sale afectado, probablemente no te quede glándula para hacer una cirugía conservadora o no puedes estar haciendo reintervenciones y entonces seguramente has infraestimado el tamaño tumoral y por lo tanto tendrás que hacer una cirugía de mastectomía, una cirugía más amplia. Y el carcinoma inflamatorio que como tratamiento tiene la quimioterapia al menos de entrada y la radioterapia. Si puedes hacer un rescate siempre va a ser mastectomía más vaciamiento. No voy a entrar en las contraindicaciones relativas pero bueno, las tenéis aquí y las que repasar más tarde. Lo que sí que es relevante es que cuando hagamos una cirugía conservadora hay que asegurar los márgenes. ¿Por qué? Porque la mejor opción para conseguir márgenes negativos es la primera intervención. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir a buscar un margen del tumor más de 1 o 2 centímetros de lo que sería el tamaño tumoral para asegurar el tiro. ¿De acuerdo? Y hay que orientar muy bien la pieza. ¿Por qué? Porque en la comprobación intraoperatoria ya sea por el patólogo en las lesiones palpables tipo nódulo o ya sea por el radiólogo en las lesiones cásticas tendrá que decirnos qué margen está cercano o qué margen puede estar afectado. Entonces es muy importante como mínimo marcar o señalizar tres márgenes dos, tres márgenes en la pieza intraoperatoria. ¿Y qué es un margen afecto? Pues si hablamos de tumores infiltrantes un margen afecto será aquel que contacta directamente con un... que el tumor contacta directamente con un margen. Mientras que si hablamos de carcinoma ductal in situ aquí tenemos que ser un poco más generosos. Tenemos que conseguir un margen de como mínimo dos milímetros aunque lo óptimo sería un centímetro. ¿Por qué? Porque dependiendo de los cortes y por la manera en que prolifera el carcinoma ductal in situ podemos dejarnos tumor a pesar de que tengamos un margen que no contacta pero que esté por debajo de dos milímetros. Por lo tanto en el in situ siempre un margen tiene que ser mayor de dos milímetros si no tendríamos que reintervenir. Posibles incisiones correctas de la mama son las que se representan en la derecha. Una de las más frecuentes es la perioreolar perioreolar perdón. Entonces estas incisiones son incisiones que son disimuladas que no se ven y que siguen las líneas de la anguia. He puesto un par de ejemplos como veis aquí incisión perioreolar en la mama derecha y incisión axilar para la técnica del ganglion centinela. Lo mismo incisión perioreolar en la mama derecha y una pequeña incisión para localizar el ganglion centinela. Pero cuando no se puede hacer cirugía conservadora pues solo nos queda la mastectomía. Ya hemos dicho algunas indicaciones como por ejemplo el inflamatorio en pacientes hombres que tienen únicamente poca glándula y casi toda base del tumor. en pacientes con conectivopatía radioterapia previa aunque esto puede estar en entredicho pero generalmente si han hecho radio previa hay que hacer una mastectomía etc. ¿Y cuáles son los límites quirúrgicos de la mastectomía? Pues los límites van desde donde va la glándula entonces hay que ir del segundo al sexto más o menos espacio intercostal hasta la línea media parasternal y hasta la línea axilar anterior estos son los límites de la mastectomía. La incisión más frecuente o la clásica es la de Stewart la que veis en medio aunque cada vez más se intenta preservar lo que es la cobertura cutánea hacer una skin sparring o incluso nipple skin sparring y hacer reconstrucciones inmediatas donde no hay duda que esto se puede hacer porque esto también es controvertido pero donde no hay dudas que se puede hacer la cirugía reconstructiva inmediata y preservando toda la cobertura es en las pacientes con mutación BRCA1 y 2 las pacientes que se someten a una cirugía reductora de riesgo y siempre va a que hacer una biopsia pero operatoria de tejido retroalular para asegurarnos que ahí no hay tumor que no estamos dejando enfermedad. Las complicaciones de las intervenciones quirúrgicas de mama son las básicas son el sangrado la infección de herida el seroma y obviamente pues defectos estéticos o de hiposensibilidad cuando se seccionan los nervios cutáneos de esta zona. Por último hablar de la cirugía de la axila hay que saber que no es una cirugía coreativa sino que es una cirugía de estadiaje porque como ya sabéis hasta hace nada la afectación ganglional era el factor pronóstico más importante ahora actualmente ha cogido mucha relevancia pues el subtipo molecular como ya os mencionaba pero la afectación ganglional la carga tumoral en los ganglios es un factor pronóstico muy relevante. Tenemos dos opciones la técnica del ganglio centinela la biopsia del ganglio centinela y el vaciamiento axilar La biopsia del ganglio centinela consiste en inyectar un alcúmina marcada con tecnecio que migra hacia los ganglios la primera estación ganglional que sería donde ese tumor hubiera enviado células si se hubiera intentado diseminar para entendernos por eso es importante el estudio de esos ganglios y no de uno cualquiera ¿Vale? Tiene sus indicaciones como veis pero también tiene sus contraindicaciones por ejemplo si de inicio al diagnóstico ya tenemos ganglios afectados entonces no podemos hacer una técnica del ganglio centinela lo mismo en el inflamatorio que ya tenemos que hacer vaciamiento y etc. ¿Vale? ¿Qué pasa si ese ganglio centinela es positivo? Bueno pues si es positivo para células tumorales aisladas o micrometástasis en principio quirúrgicamente no vamos a tener que hacer nada no habrá que hacer vaciamiento ¿Vale? En cambio si está afectado por macrometástasis podremos acogernos a los criterios de Julian que esto ahora generalmente casi todos los centros se han acogido a estos criterios es decir pacientes que tengan tumores tipo T1 o T2 y que le vamos a hacer una cirugía conservadora de la mama podemos tolerar hasta dos macrometástasis ¿Vale? Si pasa de dos macrometástasis tenemos que hacer vaciamiento pero hasta dos macrometástasis se tolera siempre y cuando después hagamos irradiación del axil entonces la contrapartida es que tengamos ya una axila al inicio patológica si ya cuando diagnosticamos el tumor tenemos una axila con afectación ganglionar o en el estudio del ganglion cintinera tenemos tres macrometástasis o más entonces ya sí solo nos queda la infadenectomía axilar os voy a explicar bueno esto son cosas o estructuras que hay que preservar pero os lo voy a explicar básicamente en esta imagen aquí veis en la parte superior no sé si se va a ver el cursor bueno os he hecho aquí unos dibujitos en azul veis la vena axilar a ver si lo puedo hacer con el cursor mira así en la parte superior veis la vena axilar un nervio intercostobrachial de acuerdo sensitivo que a veces hay que seccionarnos aquí veis lo que es el pedículo del dorsal ancho ¿Vale? todo lo que es la pared muscular con el serrato es el límite medial y aquí veis cuesta de ver pero hay una estructura que es el nervio torácico largo o de ver que también lo preservamos este no es el mejor a veces se ve un poquito mejor ¿de acuerdo? y en la parte del límite posterolateral sería el lomo del dorsal ancho ¿de acuerdo? lo tenéis aquí señalado ¿Vale? pedículo del dorsal ancho el nervio de ver el nervio intercostobrachial la vena axilar y hasta aquí el límite superior de la infadenectomía y más o menos esto es todo son cuatro pinceladas de lo que es la cirugía de mama pero bueno es una base para empezar cuanto menos después de de la charla magistral de Raúl primero felicitarlo por todo lo que ha intentado resumir y además ajustándose al tiempo con lo cual añadir añadir poca cosa puedo añadir quizás sí que y siendo esto una sesión principalmente enfocada para residentes algunos conceptos que quizás sería interesante resaltar empezando por la anatomía pues la importancia como él explicaba de entender lo que son los segmentos de la mama porque como sabemos y en la cirugía de la mama no es diferente al resto de cirugías la anatomía es la base de cualquier cirugía y entender que la mama está formada por segmentos es entender el porqué de la distribución del carcinoma in situ porque un carcinoma in situ es una enfermedad que se distribuye a través de sus conductos lactóforos desde el desde el conducto debajo del pezón hasta hasta el extremo del lobulillo de ahí la importancia de cuando hay que hacer resecciones o la posibilidad de hacerse en ventectomías de resecciones siguiendo las estructuras anatómicas en cuanto a la parte radiológica pues es muy importante que los radiólogos sigan los criterios del colegio americano de radiólogos en la clasificación virax porque como sabéis la patología mamaria es una como en muchas otras especialidades quirúrgicas hay una gran interacción entre especialidades un equipo inter y multidisciplinar en el que es imprescindible entenderse y hablar el mismo idioma entre todos los especialistas y aquí los radiólogos utilizando la clasificación virax lo que consiguen es homogeneizar la descripción de los hallazgos al mismo tiempo de que virax en el colegio americano aconseja que en el propio informe radiológico haya una clasificación de los hallazgos que ha habido así como una recomendación ya sea de pues seguimiento adelantado el seguimiento habitual etcétera etcétera por tanto la importancia de que los radiólogos y los cirujanos hablemos el mismo idioma otra de los aspectos también de cara a los residentes lo típico pase de guardia oye Oscar ayer vino una chica que se notaba un bulto la ha enviado a consultas externas no sabía si pedirle una mamografía una ecografía etcétera como concepto básico y muy sencillo de entender lesión palpable siempre ecografía una lesión palpable siempre se va a ver por ecografía o casi siempre va a tener una traducción ecográfica por lo tanto ecografía y si es una chica joven de entre menos de 30-45 años esto depende de las guías pues no es necesario hacer nada más pero si es mayor de esa edad pues acompañarlo también de una mamografía ¿no? de la patología benigna pues simplemente recalcar eso muchísimas patologías benignas y además con una prevalencia enorme pensad que 8 de cada 10 mujeres a lo largo de su vida van a tener algún problema relacionado con patología benigna ya sea relacionada con pues desde la lactancia el embarazo fibradenomas mastitis etcétera ¿no? y es importante también conocer su manejo de las lesiones B3 las lesiones premalignas es importante entender lo que significa una lesión premaligna estas lesiones B3 que él comentaba estas lesiones con atipias las hiperplasias ductales atípicas las atipias de epitelio plano son lesiones que tienen tres aspectos importantes por un lado está el posible infradiagnóstico de la biopsia que según las series y los estudios varían entre un 10 y un 20% es decir la biopsia nos dice que en realidad hay una lesión atípica cuando lo que había una vez hecha la resección de esa lesión era una lesión más importante ya sea un carcinoma in situ o incluso un carcinoma infiltrante y esto llega hasta casi un 20% de los casos de ahí su importancia y los otros dos aspectos de importancia de estas lesiones premalignas de estas lesiones de tres es que son precursores malignos es decir pueden degenerar son precursores no obligados pero sí que pueden degenerar pero también son marcadores de riesgo marcadores de riesgo para que aparezca o pueda aparecer un cáncer en la misma mama que se ha encontrado esa atípica pero también en la otra mama o sea nos da una idea global esa lesión premaligna de que estamos ante una mama de riesgo ¿de acuerdo? en cuanto al cáncer pues el tema de los subtipos histológicos hoy en día es que es el ABC del cáncer de mama hoy en día hablar de cáncer de mama no tiene sentido si no hablamos de si es un luminal si es un triple negativo si es un ER2 etcétera etcétera y es importante tanto por el pronóstico la evolución el riesgo de recaídas como factor predictivo predictivo de respuesta al tratamiento de ahí también la utilidad de la quimioterapia quimioterapia que muchas veces se realiza de forma neoadjuvante antes de la cirugía sobre todo en tumores que sabemos que son muy sensibles a la quimioterapia como son los triples negativos y los ER2 positivos en estos tipos de tumores en estas pacientes es donde se nos tiene que encender la lucecita de la posibilidad de hacer quimioterapia primaria la quimioterapia primaria por varios motivos por un lado si son tumores grandes puede permitir lo que al principio era una cirugía radical convertirla en una cirugía conservadora pero también es un hacer una quimioterapia primaria no deja de ser un marcador de respuesta en vivo en la paciente de la sensibilidad del tumor no es lo mismo operar quitar un tumor triple negativo que teóricamente es sensible a la quimioterapia y luego administrar la quimioterapia que administrar la quimioterapia cuando aún la paciente tiene el tumor y vemos luego la respuesta que ha habido porque esta respuesta patológica a la quimioterapia es un factor pronóstico independiente importantísimo las pacientes que aunque tengan tumores agresivos hayan hecho una respuesta patológica completa van a tener un pronóstico excelente y hay tumores los ER2 positivos hoy en día con el doble bloqueo como explicaba Raúl con pertuzumab y trastuzumab alcanzan tasas de respuesta completa de más del 40% con lo cual es un dato importantísimo para prever la evolución de estos pacientes en cuanto a la cirugía pues algún comentario el tema como decía del carcinoma in situ paradójicamente el carcinoma in situ que en realidad no es un cáncer estamos obligados a tener que conseguir un margen de resección más amplio que el carcinoma infiltrante y esto es importante recordarlo en el carcinoma in situ como decía Raúl pues se recomienda mínimo 2 milímetros porque es un tipo de lesión que tiene tendencia a hacer un crecimiento discontinuo y podemos ver un margen falsamente negativo precisamente por ese crecimiento discontinuo que justo en ese corte no haya cogido restos de carcinoma residual y en cuanto a la mastectomía pues la mastectomía sí que es otro de los aspectos que a veces las pacientes y cuando empezamos en el mundo de la patología mamaria pensamos bueno pues si hacemos una mastectomía el riesgo de recaída es cero porque ya has quitado toda la mama evidentemente ya no hay posibilidad de recaída esto no es bien bien así porque sabemos que cuando se hace una mastectomía hay estudios que así lo demuestran en la parte más periférica de la mama esto es cerca de la clavícula hacia la parte externa en la parte medial y cerca del recto del abdomen aún queda tejido mamario y esta cantidad de tejido mamario que puede quedar residual varía entre un 10 y un 20% o sea que ojo la información es muy importante que las pacientes estén informadas hoy en día no se habla de cirugía profiláctica sino de cirugía reductora de riesgo teniendo en cuenta eso que en realidad estás quitando pues un 80 o un 90% de la mama en el mejor de los casos entonces un pequeño riesgo siempre queda aquí y por último en cuanto a técnicas de cirugía pues hoy en día la cirugía yo creo que el cuadro que ha puesto Raúl partíamos de tumorectomía mastectomía vaciamiento centinela se ha convertido en un cuadro muchísimo más complejo donde la remodelación de la mama en la cirugía conservadora la aplicación la utilización de cicatrices no visibles o de baja visibilidad las periareolares en el suco submamario y conseguir un buen resultado estético es mandatorio es obligatorio hoy en día hoy la cirugía no es solo curar sino también dar calidad de vida y calidad de vida pasa por un buen resultado cosmético siempre priorizando evidentemente el resultado oncológico y lo mismo en la reconstrucción en cirugía radical hay que ofrecer la posibilidad de reconstrucción en el momento ideal y con la técnica ideal pero hay que ofrecer hoy en día reconstrucción y esta reconstrucción la tiene que hacer yo soy de la opinión igual que yo muchos otros cirujanos la tiene que hacer aquel que esté entrenado para hacerlo es decir la reconstrucción de la mama no es del cirujano plástico tampoco es del cirujano ni del ginecólogo o sea es de aquel que haya hecho la formación adecuada para hacer la reconstrucción no tiene sentido que un cirujano que se dedique a hacer cirugía de la mama sea capaz de quitar una mama pero luego no sea capaz de reconstruirla igual que no tiene sentido que alguien sea capaz de quitar un colon y luego no fuese capaz de hacer una anastomosis no tiene sentido entonces yo creo que esto es un mensaje también tiene que quedar muy claro además está reconocido en el BOE en el plan de formación tanto de cirugía como de ginecología incluye la reconstrucción mamaria y creo que es uno de los caballos de batalla en los que hay que luchar y bueno con esto creo que me he extendido demasiado incluso perfecto muchas gracias por todas tus apartaciones muy de acuerdo en el último mensaje que has dicho como cirujanos nos preparamos para algo y pues cuando tienes la suficiente preparación hay que hacerlo y creo que esto entra en el contexto de lo que últimamente va son las unidades multidisciplinares que no no somos superman y lo podemos hacer todo nos hacemos la ecografía nos hacemos el marcaje vamos a quirófano lo quitamos y lo reconstruimos porque yo soy el que el que mejor lo hago siempre el trabajo en equipo va mejor y yo creo que no soy especialista en mama pero por como ves como van las cosas creo que es como como se está organizando ahora no sé que en vuestros hospitales además de ser solo cirujanos trabajáis en conjunto con otros especialistas bueno es fundamental fundamental bueno como todo como toda cirugía que trata con temas oncológicos obviamente tenemos nuestro comité oncológico y tenemos que tratar caso por caso e intentar personalizar individualizar y obviamente tiene aquí que decir el radiólogo tiene que decir el patólogo el oncólogo etcétera entonces hay que hacer un tratamiento integrado para esa paciente que tenemos delante esto es fundamental obviamente ahora estamos en petit comité somos 20 personas si alguien quiere hacer un comentario alguna pregunta se puede abrir el micrófono y puede opinar y decir o hacer la pregunta que quiera hay que aprovechar que hoy estamos en familia si alguien se anima porque por el chat nadie nos ha comentado nada yo mientras vais dime dime ah no acaba acaba Carlos yo mientras ibais pensando que me había quedado con una una duda me había surgido una pregunta cuando habéis hablado del tratamiento dirigido para los tumores ser dos positivo y los triple negativo que exista un tratamiento específico esto hace que el pronóstico de estos pacientes sea mejor esto implica que hay un tratamiento específico que el resultado de los pacientes es mejor o no dale Oscar no no Raúl no no yo ya he contestado te toca no a ver si si un poco es lo que el concepto este de la respuesta el hecho de tener un tratamiento dirigido un tratamiento específico evidentemente es un arma terapéutica que antes no existía o sea los tumores estos triples negativos ciertos positivos son los tumores que biológicamente tienen peor pronóstico cuando son tumores verdaderamente sensibles a la quimioterapia ya sea quimioterapia estándar en los triples negativos o quimioterapia asociada a anticuerpos monoclonales como el trastuzumab y el pertuzumab en los herdos positivos cuando estos tumores son sensibles a esos tratamientos realmente cambia por completo conseguimos cambiar la biología del tumor convirtiéndolo como decía en tumores con un pronóstico excelente yo llevo pacientes y todo bueno hoy en día todo el mundo que se dedica a la patología mamaria seguro que conoce casos de pacientes además suelen ser pacientes jóvenes muchas de ellas de debut metastásico herdos positivos yo recuerdo una paciente siete años desde el diagnóstico y actualmente libre de enfermedad con metástasis hepáticas que han desaparecido por imagen son pacientes que llevan también siete años recibiendo tratamiento con con trastuzumab con con erceptin y pero están libres de enfermedad un tumor que de no haber hecho nada seguro que hubiese tenido un pronóstico infausto y en este contexto has hablado de respuestas patológicas completas de hasta un 40% haciendo un paralelismo con otros órganos con el recto por ejemplo alguien se ha planteado hacer la preservación del órgano de no operar a estos pacientes que han respondido si si hay en marcha algún estudio de claro el problema es tener la confirmación de que realmente hay una respuesta patológica completa este es el problema entonces porque la respuesta patológica por definición te la tiene que decir el patólogo con lo cual hay algún estudio en marcha que lo que hacen es un muestreo con múltiples biopsias de la zona donde había el tumor intentar si ese muestreo solo con biopsias percutáneas es representativo del resto de la lesión de forma sistemática no se está haciendo pero la impresión es que en el futuro yo creo que es una de las líneas de investigación clarísimamente el paciente es que el tumor ha desaparecido si conseguimos saber que realmente ha desaparecido que necesidad hay de operar algo que realmente ya no existe pero a día de hoy todavía no yo tenía una pregunta Oscar que has hablado de la cirugía reconstructiva que creéis que es mejor hacerla en el mismo acto quirúrgico de la mastectomía o en otro tiempo quirúrgico a ver desde el punto de vista de la paciente operativo listas de espera etcétera etcétera sin duda hacerla inmediata hacer una reconstrucción inmediata el problema es que en la cirugía de mama a pesar de hacer mastectomía en muchas ocasiones se acompaña de un tratamiento adyuvante con radioterapia entonces hacer una radioterapia sobre una mama reconstruida ya sea una reconstrucción con tejido heterólogo con prótesis con expansor prótesis o con tejido autólogo con dos al ancho o con la técnica reconstructiva que sea radiar una mama reconstruida sabemos que implica una tasa de complicaciones muchísimo mayor entonces no es lo ideal tampoco y en la mayoría por ejemplo nosotros en nuestro en nuestro protocolo en Partaulí en pacientes en las que hay previsión de hacer radioterapia postmastectomía en ese caso hacemos la reconstrucción de forma diferida para precisamente disminuir ese riesgo de complicaciones Si alguien tiene alguna pregunta más algún comentario Raúl una duda cuando has hablado de micrometástasis y macrometástasis en el ganglio sentinela si no me equivoco ¿qué quiere decir esto? ¿qué son micro y qué son macrometástasis? Micrometástasis es por encima de dos milímetros una afectación tumoral del ganglio una lesión tumoral por encima de dos dos milímetros ¿vale? micro es por debajo si hay células tumoral desaisladas pues ya se sobreentiende que son células puntuales ¿de acuerdo? pero en principio las micrometástasis no van a precisar de tratamiento quirúrgico al menos de entrada no van a precisar de vaciamiento ¿vale? mientras que la micrometástasis lo que os comentaba si hay tres o más vaciamiento axilar al menos es lo que está establecido hasta ahora hasta ahora no van a precisar de la micrometástasis